Más de 24 horas después de que un terremoto de magnitud 7.8 y posteriores réplicas golpearan con fuerza a Turquía y Siria, la mañana de este martes un sismo de 5.7 sacudió Turquía Oriental. Cesarina Ravelo amplía. El sismo de magnitud 5.4 complica los trabajos de búsqueda y rescate de sobrevivientes y aumenta la incertidumbre en ese país donde los muertos sobrepasan los 5.000. Centenares de heridos y damnificados, cientos de edificios destruidos por varios terremotos que se sintieron en unos 24 países de esa región, siendo los más afectados Turquía y Siria. El convenio sismológico inició con un terremoto de 7.8 seguido de 7.6 y réplicas de 6.7 y 6.0. El primero ocurrió en la madrugada del lunes, que además de dejar el país en estado de desastre, mantienen estado de pánico al territorio. Decenas de países de Europa, América, la región mediterránea y Asia Central, además de la ONU, se comprometieron a enviar equipos de rescate a Siria y Turquía tras el impacto de la catástrofe sísmica. Al menos 36 muertes tras un aluvión provocado por la lluvia que se registraron en el departamento de Arequipa, al sur de Perú. El temporal de lluvia provocó daños materiales que incluyen 5.495 viviendas, 538 kilómetros de carreteras y 34 puentes. Las precipitaciones y derrumbes han dejado unas 20.700 personas damnificadas tras las inundaciones. Las autoridades de Arequipa declararon estado de emergencia por 60 días en esta localidad. Nos quedamos en Perú porque fueron asesinadas seis personas de una misma familia, incluidos dos menores de 10 y 12 años, en Lima. Las víctimas fueron interceptadas en las afueras de un centro comercial en el distrito de San Miguel por un grupo de sicarios que los atacaron a tiros cuando se desplazaban dentro de un vehículo particular de color blanco. Varias de las víctimas tenían antecedentes penales, por lo que no se descarta que se tratara de un ajuste de cuentas, pero se investiga el caso. El expresidente Jair Bolsonaro tiene previsto regresar a Brasil en las próximas semanas y hacer oposición al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. El expresidente brasileño agregó que continuará haciendo política tras considerar que hay ausencia de líderes de derecha en Brasil para que el país no se sumerja de una vez por todas en el socialismo o el comunismo. Bolsonaro, que el primero de enero perdió su inmunidad, ahora enfrenta 16 investigaciones en el Tribunal Superior Electoral y por lo menos a otras cuatro en el Supremo Tribunal Federal en Brasil, algunas por supuesta implicación en los actos del pasado 8 de enero, cuando bolsonaristas radicales atacaron las sedes de los tres poderes de Brasilia. Gran sorpresa se llevó el personal de una funeraria que se disponía a trasladar un cadáver cuya persona había sido declarada muerta tres horas antes, pero la encontraron respirando. Se trata de una señora de 82 años, quien había sido declarada sin signos vitales en Long Island en una residencia de ancianos ubicada en el estado de Nueva York. La mujer, cuyo nombre no ha sido revelado, fue trasladada a un hospital. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.